en esta semana santa del dos mil veintitrés espera que un millón setecientas treinta y cinco mil personas entren y salga de los diferentes aeropuertos nuestro equipo de intermediación en aeropuertos de la autoridad aérea les da las siguientes recomendaciones para que su viaje sea una experiencia satisfactoria si vas a viajar con tu peludo recuerda tener a la mano en la documentación e informar a la línea 48 horas antes de tu vuelo aunque la pandemia ya se acabó el COVID no se ha ido aún es necesario el uso del tapabocas dentro de las aeronaves recuerda que en temporada alta debes llegar con más tiempo de anticipación al aeropuerto para vuelos nacionales tres horas e internacionales cuatro evitemos dolores de cabeza si eres ciudadano venezolano recuerda que puedes viajar con tu pasaporte aún con 10 años de haber expirado o tu permiso especial de permanencia o tu permiso de protección temporal recuerda estos dos últimos en original no en copia si eres un usuario del transporte aéreo sabrás que hay elementos que no son permitidos para llevar como equipaje de mano como por ejemplo objetos contundentes cortopulsantes y aerosoles si eres viajero internacional recuerda que debe llevar líquidos inferiores a 100 mililitros o si no serán decomisados somos un grupo de 120 funcionarios prestos a servirles a ustedes los usuarios en todo el país